Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, este es un video bastante diferente a los de siempre pero les doy un poco de contexto para que vean por qué lo hago, la bisabuela de mi esposa tenía esta máquina de coser desde nueva y para no hacerles el cuento largo llegó hasta las manos de mi suegro, así que por lo menos tiene unos 70 o más años en la familia, así que al fallecer su papá mi esposa decide quedársela y la pusimos en la entrada en donde íbamos a colocar otro mueble y ya que por lo mismo de los años está un poco rayada, marcada por ponerle cosas encima y demás, que es parte de su encanto, yo me atreví a restaurarla y por eso los quise invitar a que vieran cómo es que yo lo hice, claro recalcando que no soy emanista ni restaurador profesional ni nada parecido, así que espero les guste el resultado y si de algo les sirve pues que mejor, ahora veamos lo que necesitaremos para hacerlo, vamos a necesitar una lija de preferencia de grano fino, de manera opcional un desarmador si hay que quitar alguna pieza, pegamento blanco que al igual es opcional, una espátula para remover pintura, barniz o madera, en mi caso barniz base agua pero usen el que tengan a la mano y por último un tinte del color de su mueble o como lo quieran dejar, ahora veamos cómo hacerlo, lo primero que hice que ya aquí ya había acabado porque no sabía que lo iba a filmar, fue quitar la capa de madera que ya estaba rota y lo hice con una espátula tratando de quitar con mucho cuidado las maderas que estaban levantadas y con la espátula ir quitándola lo más pareja y completa posible hasta dejar la superficie tal como la pueden ver en pantalla, después tomé un pequeño martillo ya que tenía unos pequeños clavos salidos que ya sea que los quiten o sólo clámenlos un poquito para poder lijar y dejar más suave la superficie, aquí les muestro cómo está conformado el mueble y prácticamente es una mesa que se abre y en su interior tiene una máquina de coser, que se sacaba de esta forma y quedaba lista para usarse con el pedal que tiene en la parte inferior y que cabe mencionar que aún funciona al 100%, pero nosotros sólo la tendremos como adorno y claro por valor sentimental, como ven al abrirse tiene una madera más que servirá para poner e ir deslizando ahí la tela, esta la vamos a remover desatornillándola para poder lijar por separado, así que ya que lo hagan deberían de tener su madera libre para poderla lijar, tal como se los muestro, ahora vamos a hacerlo, ya que tengan su madera puesta en donde la vayan a lijar sólo revisen que no tiene algún hueco o alguna parte rota, que en este caso sólo hay una pequeña apertura en la parte izquierda para ustedes y que yo lo relleno con un poco de razonador para que no se vea, pero ya que hayan cubierto todas las partes que necesiten sólo tomen su lija en este caso envuelta en una madera ya que no quiero utilizar mucho la lijadora eléctrica para no pasarme, pero eso ya se los dejo a su criterio y claro dependiendo de su mueble, así que pásenle a toda la superficie hasta dejarla lo más suave y tratando de quitar cualquier marca que tuviera, como para mí esas dos manchas de alguna maceta que habían puesto o algún vaso, pero ya terminado debería de quedarles algo más o menos así, ahora volteenla y lijen la parte de atrás, aquí se ve un cambio muy drástico de luz ya que se me había olvidado y esto lo hice más tarde, pero aquí gracias a la edición se los muestro en orden, cabe mencionar que le puse también razonador en la parte de los agujeros de los tornillos porque ya estaban muy grandes y no se sujetaban bien, pero ya que la acaben de lijar se debería de ver más o menos así, ahora reserven, aquí como lo pueden ver la parte de arriba está casi intacta ya que era la que siempre estaba tapada, así que esa la dejaré así como está y sólo lijaré las partes laterales que tal como lo pueden observar se nota más el desgaste por las cosas que le ponían encima y claro el tiempo, así que tomamos nuestra lija y al igual que con la otra lijamos con mucha precaución para no dañar el mueble y sólo lo suficiente para quitar esas imperfecciones que pudiera tener, también háganlo en los bordes para que después nuestro tinte se impregne de mejor manera, pero ya acabado se debería de ver parecido al del video, ahora reserven también, después vamos a tomar los cajones o las maderas que no vayamos a lijar y con algún limpiador para maderas sólo rocinle un poco cada una de ellas y limpien perfectamente todo el polvo y suciedad que pudiera tener acumulado, esto lo pueden hacer con esos trapos de microfibra o alguna franela, ya que le hayan pasado las partes que puedan quitar es hora de pasarle a todo el mueble, así que recién de nuevo su producto y con la franela o trapo limpien lo mejor que puedan, esto lo hacemos aparte para limpiar porque también hará que se impregne mejor el tinte aunque la madera esté barnizada, así que tallen bien, también pásenle las patas que son de hierro ya sea con el mismo limpiador o uno especial para metales, pero con este queda bastante bien también, ya por último pasenle la parte de arriba del mueble donde lijamos anteriormente, pero sólo limpien lo que no lijamos, también aprovechen para darle una pasada a la máquina que aunque no la usaremos, ésta esté limpia por si queremos mostrarla, así ya terminado de limpiar deberían de tener su mueble tal como se aprecia en pantalla, esto es de manera opcional pero si su mueble tuviera este u otro cajón chiquito que no sirviera realmente para nada, lo pueden fijar a su mueble, esto lo hacemos poniendo un poco de pegamento en la parte de arriba del cajón para después con algunas pinzas o cintas de pintor, dejemos presionada y fija ésta el mueble y así dejarlo reposar por un par de horas y de preferencia de un día para otro, esto no restará vista el mueble ya que es algo que no era funcional para lo que necesitábamos, así ya listo se verá de la siguiente forma, ya sólo déjenlo reposar hasta que se seque, ya que haya pasado el tiempo necesario quitamos las agarraderas y nos cercioramos de que se haya quedado pegada nuestra madera, como aquí sólo fue la orilla sólo tengan cuidado de no jalarla ya que se puede despegar, y hablando de eso aprovechen para pegar cualquier parte que vean de éste salida o un poco despegada del mueble y pónganle un poco de pegamento para después unirlas con un poco de cinta de pintor, esto también lo hice con una pequeña parte del garigoleado que tenía en uno de los cajones, así que sólo pónganle un poco de pegamento y péguenlo igual con cinta de pintor para que no se safe hasta que se seque, al igual en la parte de enfrente tenía otro pedazo más que tuve que pegar y fijar, pero ustedes omitan este paso si es que su mueble aún no está bien, ahora ya sólo resérvenlo para dejarlo secar, ahora tomen una de las maderas que hayan separado y con el tinte en este caso de aceite procedan a aplicarlo de preferencia con una estopa o franela, pónganle el suficiente para dejarlo del color que hayan escogido, que en mi caso fue un poco más oscuro que el que tenía ya que no había uno igual, así que pásenle a toda la madera para después dejarla secar ya que como es al aceite éste tardará un poco más y hay que ponerle por lo menos otra mano, ya que hayan aplicado las necesarias y se haya secado volteen su madera y apliquen generosamente en la parte de arriba ya que ésta es la que se verá todo el tiempo, así que pásenle con su estopa o franela a toda esta y tratando de poner atención en los bordes que también deberán ir pintados, este al ser aceite si no lo aplican bien puede quedarse manchado, así que si no se sienten muy cómodos con él compren tinta al alcohol y aunque se absorbe muy rápidamente es muy difícil que queden manchas, ya que hayan acabado de ponerlo sólo déjenlo reposar para que se seque y aplicar las manos necesarias. En lo que se seca bien todo el mueble como pueden ver aquí esta máquina de coser tiene seis cajones y que serán bastante funcionales, pero al hacerlos para atrás no tiene tope y no se quedan en su lugar, entonces para solucionar esto sólo recorté unos pedazos pequeños de batelenguas y los pegué en la parte donde queda exacto el cajón y como ven en la parte de atrás hay un espacio para ponerlo, aquí se ve que los puse en la parte de arriba pero en realidad los cambié para abajo ya que aunque los pegué con cinta estos no quedaron fijos, pero es el mismo procedimiento sólo que pegándolos en la parte de abajo, ahora ya sólo déjenlos reposar para que se peguen y queden fijos a la madera, ya que después los pintaremos para que queden del mismo color que el mueble. Después tomen los cajones en este caso o cualquier madera aparte que tengan de su mueble y píntelas con su tinte, tal como se puede apreciar en pantalla, esto lo hacemos ya que aunque están barnizados al ser tinte al aceite esta pintura se quedará y así no se verá una diferencia entre la parte de arriba y lo demás, ya que lo hayan hecho con los cajones se debería de ver más o menos así, aquí se puede notar que están un poco más oscuros que era lo que queríamos, ahora pásenle la parte de arriba o donde se encuentra la máquina de coser y de igual forma apliquen una cantidad generosa repartiéndola uniformemente, para que así quede del color deseado, ya terminada esta parte procedan a pintar los restantes del mueble y así quede del mismo color, que en este caso sólo es la cara frontal y los estantes donde van los cajones, traten de hacerlo lo más parejo posible para que no se note la diferencia de colores, así ya terminado se debería de ver más o menos así, ya sólo déjenlo reposar para que se seque totalmente, ya que las maderas que tengan aparte como lo es la mía de arriba del mueble ya tengan el color deseado, yo en mi caso la tengo que barnizar, ya que así viene el mueble y hay que darle el acabado más parecido al original que se pueda, como ven aún hay imperfecciones en la madera y ese es el punto, que sólo lo estamos restaurando pero queremos que quede con esa apariencia vieja o mueble antiguo, así que denle las capas que ustedes crean que son las necesarias que en mi caso le di como 4, pero es porque es barniz base agua y se seca muy rápido, así ya que lo hayan terminado de barnizar sólo déjenlo reposar hasta que se seque por completo hacemos exactamente lo mismo con la parte en donde se encuentra nuestra máquina que es la principal y al igual que el otro apliquen las capas necesarias de barniz, pero sin que se pierda ese toque rústico o vintage del mismo mueble, aquí tuve que tener mucho cuidado ya que como se abre una parte de la madera se me estaba yendo un poco de barniz por ese espacio y que después tuve que corregir, pero ténganlo en cuenta si es que hay algo parecido en el sueño, y ya sea que lo desarmen lo abran o barnicen por partes para evitar eso, pero ya que lo hayan barnizado todo también déjenlo reposar hasta que se seque por completo, ya que haya pasado el tiempo necesario les debería de quedar más o menos así como se ve en el vídeo, la verdad es que es un cambio bastante impresionante pero aún no hemos acabado, ya sólo hay que tomar la madera que funciona como tapa y extensión de la mesa de la máquina de coser y la volvemos a atornillar de preferencia con tornillos nuevos a menos de que lleven los especiales o que estén acorde a la decoración del mismo, asegúrense de atornillarlos bien para que cuando terminen de hacerlo ya se pueda cerrar y quedar completamente a funcionar, que como ven abre perfectamente y seguimos teniendo la capacidad de sacar la máquina de coser que aún funciona, aunque nosotros sólo la tendremos de adorno aunque será un buen tema de conversación y enseñarla de vez en cuando. Como lo pueden apreciar así es como queda terminada y tal como se los mencionaba el cambio es bastante notorio, ya se dejan de ver las marcas de las cosas que tenía encima pero manteniendo esos detalles del tiempo, como son algunos faltantes de madera o pequeños golpes y raspaduras, pero recuerden que este mueble o máquina tiene cerca de 80 años, nosotros tal como se los mencioné sólo la tendremos de adorno más o menos así, poniendo algunas fotos y en especial algún bol para llaves que siempre he querido y que así ya no se perderán o no serán difíciles de encontrar. Como lo pueden ver los cajones ahora abren y cierran perfectamente sin pasarse, gracias a las pequeñas maderas que le pusimos en la parte de atrás y que ni siquiera se notan. De esta manera no sólo será un adorno sino que será funcional ya que tiene seis cajones donde podremos guardar la correspondencia, juegos de cartas, plumas o cualquier cosa que se nos ocurra, pero lo más importante es que le volvimos a dar vida a un mueble antiguo y más que nada el significado que este tiene para mi esposa que le recuerda mucho a su papá y que para mí eso es lo que le da aún más valor ya que le encantó el resultado. Así que espero se animen a hacer su primera restauración de algún mueble que tengan o sólo a darle una renovada, ya que hay piezas como estas que vale la pena conservarlas. Como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de facebook, síganos en twitter, véganos en instagram y chequen los demás vídeos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Chau. 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 Chau.